estas son las sorpresas que en ocasiones nos encontramos cuando estamos arreglando cosas así como ven en esta tela debería de estar el protector de humedad aquí está roto lo que tenemos que hacer es reemplazarlo eso para que quede bien y poner la insulación nueva aquí está este material que es plástico pero es muy resistente es el que se ocupa y ese es el que se tiene que poner ahí entonces vamos a trabajar hoy vamos a arreglar esto para ponerlo ven el corte que se le dio estaba todo podrido y así seguimos trabajando y luego les enseñamos el proyecto terminado o los avances como se vayan haciendo hasta la próxima